Has conseguido esculpir en mis humildes versos La remuneración de tus intensos rezos en cual soñabas mi porvenir Mamá, fueron tus pechos el vigor latente y tus trenzas el juguete infalible Las que hicieron realidad mi fantasía para desenredar lo hermoso de la poesía Fueron para mí tus manos rústicas y campesinas Las que me cuidaron con delicadeza e impulsaron mis sueños con fortaleza a la luz de tu doctrina Pero ahora han pasado los años y a medida que te vuelves más abuela Cada día más te quedas sola Más no en la juventud de mis años Gracias mamá, porque has actuado con sabiduría para formar en mí Con alegría al hijo que te homenajeara este día Más no en la juventud de mis años